El bloque de extrema derecha obtuvo ventaja en el voto joven en la primera ronda de las elecciones francesas este domingo 10 de abril. Según la encuesta Ipsos, el 26% de las personas entre 18 y 25 años votaron por Marine Le Pen y a esto se suma el 8% del voto de Eric Semour. Algunos de sus votantes explican que para la segunda ronda de las elecciones del 24 de abril no votarán por Emmanuel Macron, ya que consideran que no ha respetado la democracia durante su legislatura. Considero que Emmanuel Macron ha fallado su compromiso con la democracia. Él no ha representado la democracia, ha hecho de Francia una empresa y ha querido hacer negocios durante cinco años. Ha gestionado el país como un empresario y no como un político. Él no ha respetado las promesas que había hecho. En cuanto al candidato, el más votado por los jóvenes en la primera ronda fue el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con el 31% del total. Algunos de estos votantes afirman que para la segunda vuelta sí votarán por Emmanuel Macron, ya que piensan que las ideas de Marine Le Pen son racistas y discriminatorias. No estoy de acuerdo con las ideas de Marine Le Pen. Son ideas racistas, basadas en el color de piel, la religión. Nosotros apostamos por la convivencia y Marine Le Pen no está por eso. Ella quiere que Francia pertenezca solo a los franceses, aunque claro, es Francia. Pero mira, estamos bien, hay negros, hay árabes, hay de todo. Aunque los datos indican que la opinión de los jóvenes franceses está dividida sobre quién quieren que gobierne el país, sí que tienen en común algunas de sus preocupaciones. Estas son el cambio climático, el acceso a los estudios y su futuro profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!